organizado por FEDESUD, la Federación de Turismo Sudamericano, con el propósito de poder establecer una ruta de trabajo que involucra la gestión del ámbito público, concretamente de la gobernación cruceña, a los efectos de establecer las directrices en relación a la ruta turística de los jesuitas, al camino de los jesuitas. En ese sentido, nos hemos hecho presentes la representación del gobernador Luis Fernando Camacho, con el objetivo de brindar todas nuestras acciones y políticas públicas a disposición del sector turístico, del sector hotelero, y poder así elaborar un producto que permite el día de mañana fortalecer la ruta de los jesuitas y poder así ofrecerle al resto del país y del mundo un atractivo turístico tan importante para los juseños como es la misión de los jesuitas. Nosotros, como Dirección de Turismo y Cultura, estamos apoyando y aportando un gran impulso para el desarrollo turístico del departamento, lograr ese posicionamiento turístico del destino Santa Cruz que queremos, puesto que esto nos identifica y es el posicionamiento de nuestra cultura, no olvidar nuestras costumbres y de dónde venimos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.